Hola que tal, yo soy Triforce y ahora te voy a enseñar como instalar aplicaciones de la App Store de iTunes de una manera gratuita, no tienes que pagar por ellas están en la mayoría de las aplicaciones o en este caso las mejorcitas, las destacadas y también es una manera muy sencilla de instalarlas, no es tan complicado como parece o como algunos piensan entonces sin más rollo vamos a ver cómo funciona esta onda de las aplicaciones en el iPad quiero señalar que tu iPad ya tiene que tener jailbreak ya vimos cómo se hace el jailbreak anteriormente, tienes que tener este iconito que hay con él a esas maravillas cuál es CD, ahí está, es ese, puedes ver ahí que también tienes que tener anteriormente para poderlo, tienes que aunque sea tener una aplicación instalada de manera oficial puede ser cualquier aplicación gratuita, en este caso puedes instalar Dropbox que está aquí Evernote también es gratuita iBooks también Shazam Pandora cualquier aplicación gratuita que tengas que hayas bajado previamente en tu iTunes tienes que sincronizar tu iPad para instalar esa aplicación gratis y una vez hecho eso ya podemos continuar con el siguiente paso que sería abrir CD, esperar a que cargue nos vamos a la opción Manage, que aquí está ya estoy con esto como de un libro abierto clicamos, usamos esta pantalla y vamos a Source y vamos a agregar una fuente nueva le ponemos aquí en Edit Añadir, Add en este caso va a aparecer esa ventana emergente y escribimos y escribimos, perdón sidia.jakulo.us así tiene que decir ahí está una vez que diga eso le ponemos Añadir para verificar te va a poner un aviso de mi warning más bien dicho le la soltamos de cualquier manera no importa es seguro lo va a añadir listo una vez que la añada va a refrescar le ponemos a regresar a sidia y ya está nuestra fuente instalada ahí lo aplicamos aquí en DOM ahora nos vamos a secciones y aquí va a aparecer ya lo que instalamos en este caso sería Coloss y vamos a instalar primero que nada AppSync for OS 3.2 que es la versión de nuestro iPad lo instalamos va a aparecer eso le ponemos instalar le ponemos instalar está cargando y luego le ponemos confirmar va a empezar a bajar ahí las fuentes fuentes regresamos aquí igual regresamos y ahora vamos a instalar lo que se llama instalos igual vamos aquí instalar confirmamos está bajando todo lo necesario está instalando esto regresamos y eso es todo lo que tienen que hacer nos salimos de Siria y aparece este iconito que va a hacer maravillas también al igual que Siria lo abrimos y te vas a dar cuenta que es una App Store alternativa bastante bien hecha aquí está lo que vas a ver en pantalla y aquí tenemos las categorías todas las aplicaciones que hay juegos, utilidades, social network, fotografía no se por ejemplo instalamos un cliente para twitter buscamos aquí tenemos lo que se llama tweet pro que se alcanza a ver ahí las características de tweet pro todo lo que hace, lo que no hace unas previews de las imágenes y esto es lo que nos costaría si lo compramos directamente en iTunes un dólar pesa 1.1 MB acá tenemos que hacer para bajarlo muy sencillo vamos aquí arriba le ponemos download ahí está van a ver varios servidores donde está alojada la aplicación escogen la que más le guste también va por versiones escogen el que quiera vamos a buscar exactamente algo para iPad para que vean cómo funciona también el buscador todo lo que sea hecho específicamente para iPad tiene una pequeña etiqueta ahí como pueden ver hay muchas muchas cosas juegos completos vemos que más aplicaciones en este caso instalamos ping vamos a instalar ping igual las características todo está ahí le ponemos download lo bajamos de AppSync va a cargar un pequeño browser ahí ponemos el captcha tiene multi touch este caso sería E B S 5 5 esta ya ve como está aquí aquí está ponemos bajar ya que acepta vamos a mandar ese mensaje que lo está bajando para ver lo que sucede le ponemos aquí en downloads y ahí está bajando nuestra aplicación una vez que termine de bajar simplemente seleccionamos la aplicación aquí directamente va para su menú de instalar la instalamos se instala rapidísimo se salen de la aplicación con el botón home que es este y ya va a estar ahí y ya va a estar ahí su icono con la aplicación que es lo padre de esto lo cool de esto es que todas las aplicaciones que están mediante instalos al sincronizarlas con su iPad con iTunes automáticamente se van a transferir a su iTunes a su computadora la van a tener tanto aquí en su iPad como en su compu de una manera bastante buena y esto se puede hacer mediante lo que instalaron que se llamaba AppSync si están en cualquier duda como siempre comentario aquí están los Twitter la página el blog etcétera yo soy T-Force espero que esto le haya sido de mucha ayuda hasta la próxima